Aplausos 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 para no mirarte Hoy me voy a imaginar cómo sería a tu lado caminar Hoy volverlo a ocultar es la locura más difícil de aportar Dormir contigo y no tocarte es lo más duro que tuve que enfrentar Ser tu amigo y soñar ser tu amante Dime cómo hago para no mirarte No soy Agua bajo tus pies Haz un esfuerzo y dime ¿Qué es lo que ves? No soy Agua bajo tus pies Haz un esfuerzo y dime ¿Qué es lo que ves? Lo que ves Si ya lo hago bajo tus pies Lo que ves Si ya lo hago bajo tus pies Agua bajo tu pies Vamos por 3 caídos A ver Haz un esfuerzo y dime Agua bajo tu pie Agua bajo tu pies Agua bajo tu pie Agua bajo tu pie Agua bajo tu pie Água bajo tu pie Agua bajo tu pie Lo que ves Quiero agradecerlas a Estaluña, David, muchas gracias Muchas gracias allá arriba también Gracias, eh Y sobre todo el fuerte aplauso para los técnicos de sonido Que están aquí trabajando, ¿cómo se diría eso? Yo empecé a decir Bueno, no importa, aplausos para todos vosotros ¿Arrancamos? Yo quiero compartirlo Y que nadie se interponga nuestro paso Tú me dices el Señor Y mis pasos son los sueños Se desplazan Siempre hubo mis cosas y Dios Entre sombras camininas La diabla Y no escribas los prejuicios Que nunca enfrentamos Con quien pasa No 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 Si entre nosotros solo existe una bandera, que este tiempo en que naciste antes de nosotros. Cuando falta, paraemos para el mundo que te quiero, ya lo dice el presario, si en el mismo cielo, solo quiera, quien quiera se abierta. Besos, besos, besos. Si besarse locamente con tantos años, si entre nosotros solo existe una bandera, que este tiempo en que naciste antes de nosotros. Cuando falta, paraemos para el mundo que te quiero, ya lo dice el presario, si en el mismo cielo, solo quiera, quien quiera se abierta. ¡Venga, venga, venga, venga! Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahí vamos. Fuente un aplauso para todos. Un aplauso para todos vosotros. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.